Quizás la historia que precede a los vingos, la del milito conquistador, fruto y marrón, que ha faltado el reconocer, el trago a nuestras mujeres, que más quisieran muchos de ustedes. Mujeres que han flotado de otras mujeres, que mis hijos han nacido de esos sufrientes. Que sí, que soy guerrero, un grupo sin miramiento, rebatador, señor de almas y un movimiento, con mal aliento. Pero nunca una mano pondré encima de quien es mi mujer, mi bella mujer, tiri, 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 tira. Y quien lo intente con él, yo me enfrentaré.